Un pasito para atrás mi gente Echen un paso pa' atrás Para que sea como de los enfrente Echen un paso pa' atrás No se acuerden afuera más Echen un paso pa' atrás Que para la obra que viene atrás Echen un paso pa' atrás Esta composición que viene ya Echen un paso pa' atrás Un pasito pa' atrás por favor Echen un paso pa' atrás Estoy pidiendo permiso Al público más fuerte Ayúdenme con todos caballeros Ustedes que son gente Señoras y señores Inciden en mi trabajo Para que puedan subir Los que quedaron abajo Ayúdenme señora Que te vi una en agua Y se me cayó Entrando en la guagua Ay cómbrase ahí Cómbrase ahí Cómbrase ahí Ay cómbrase ahí Córranse ahí Córranse ahí Córranse ahí Vaya Córranse ahí Así Córranse ahí Pónganse ahí, pónganse ahí, pónganse ahí Pónganse ahora a lo que voy a gastar El problema de la guagua, ese tiene que cambiar Yo sé que la gente buena tiene cultura Y por eso es que a la guagua, no le rayan la pintura Cuando llegue a la parada, haga la cola No se le meta que adelante, a la niña que va sola Con las manos arriba ahí, con las manos arriba allá Con las manos arriba ahí, con las manos arriba allá Ay mamá, esto se ha puesto caliente Ay mamá, esto se ha puesto caliente Ay mamá, esto se ha puesto caliente No te vayas a meter, a jugar con la corriente Ay mamá, esto se ha puesto caliente Te ha puesto caliente, que subió tu caliente Ay mamá, esto se ha puesto caliente Caliente, 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 caliente Ay mamá, esto se ha puesto caliente Ay mamá, esto se ha puesto caliente Eso va a pasar como mañana Esto se ha puesto caliente Tener esta guagua en su cabana Esto se ha puesto caliente Ay mamá, esto se ha puesto caliente Como se a mí me trata de la gente va Esto se ha puesto caliente Mejor, mejor, vuestra calle 20 No seas más caliente ¡Los juegos!